Hola cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo al canal las skins confirmadas y todas las filtraciones del Winner Pass temporada 29 del PugMovilite Ojito, como siempre les suelo mencionar en esta clase de videos En la primera parte serán las skins confirmadas que si o si llegarán en la parte de la zona de canjear del Winner Pass una vez que completan los 30 niveles Estas son las cajas que llegan, son skins confirmadas Y la otra parte de este video serán todas, pero todas las filtraciones del Winner Pass temporada 29 ¿Qué quiero decir con filtraciones? Son aquellas skins que probablemente lleguen al Winner Pass para subir de nivel O simplemente lleguen en alguna caja Premier, caja de traje, caja de armas de fuego, etc. Entonces también puede que lleguen en alguna ruleta o también en algún traje de descuento Que siempre nos ponen con 90 veces, ¿ok? Por eso digo que son todas las filtraciones Una vez aclarado esto, antes que nada crack, como siempre te suelo mencionar y decir Y sé que serás muy feliz por lo que te voy a mencionar, valga la redundancia Suscríbete, activa la campanita, apoya un buen like a este video Déjame un buen like si te gusta y si no te gusta pues sigue dándole buen like Y comparte este video en cualquiera de tus redes sociales Sobre todo en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, etc. Para que más gente vea que traigo contenido del PugMovilite Que es totalmente gratis y apoyas mucho al canal y la comunidad va a seguir creciendo Voy a mostrar del Winner Pass 29, Winner Pass 30 y Winner Pass 31 ¿Ok? Tres cajas que llegarán Ahora, quiero saber en la caja de comentarios Realmente cual caja será la que llegue en este Winner Pass nuevo Recordar, el nuevo Winner Pass 29 Empieza el 30 de este mes a las 9 de la noche Que es horario de Ecuador en mi país Así que calculen en sus respectivas zonas de horario O probablemente esta sí sea la del Winner Pass 29 Ok, como les digo, déjenme la caja de comentarios Para que me digan Ok, si me toca hacer apertura de cajas Me gustaría sacar el traje El traje lo veo bonito Como ven, ahí está el gorro Stopping Big Hat Disculpen mi inglés Soy un poco malo pronunciando Como ven, ahí sí se ve el sombrerito este No es un casco, es un sombrero Quería que vean a mejor detalle Ok, ahí está el gorro en femenino Y ahí está el traje Que me encanta ese traje Loco, Stopping Big Sick Me gustaría sacar ese traje en la apertura que haga La apertura de este Winner Pass 28 Lo haré, creo que antes de que inicie el Winner Pass 29 Voy a hacer el video de muchas aperturas de cajas Así que interesante Así se ve en el leo Mujer Y ahí está lo que tiene que ver Voy a amenorarle la velocidad Porque realmente quiero que vean más a detalle Lo que tiene que ver Así, como están viendo Winner Pass 30 Entonces será una temática de Halloween Ya saben que el 31 de octubre es Halloween Entonces el Winner Pass debe venir con una temática así Entonces como están viendo Básicamente así se ve el traje Como una pijama Entonces supongo que este sí será el Winner Pass 30 Es que no sé si que sea el 30 o el 29 Tenemos lo que es unas gafas Si en esta me toca las gafas No quiero loco Me gustaría el set que está bonito O la M24 Que está súper Time War Pattern Este es el Winner Pass 31 Ok, como están viendo El gorrito Está bonito el gorro No es un casco Es un gorrito Y este set que está súper bonito O sea temática navideña Si ven O sea Parece un árbol de navidad Entonces como están viendo Se ve bonito el traje Buenos detalles No tiene movimiento Me gustaría que se mueva Pero bueno No, no, no pasa nada Y por último Va a mostrar lo que tiene que ver Este La BSS Que no tengo skin de BSS Me gustaría tener con esta Que es Candy Can BSS O sea Tipo BSS de caramelo O de árbol de navidad Yo que sé El traje está súper bonito Súper detallado Que es de navidad aparte Aunque la BSS tampoco está mal Entonces como les digo Estas son las skins Que llegarán En el Winner Pass 29 30 Y 31 Están súper buenas Espero te haya gustado Todo esto Y díganme Cual caja creen Que llegarán En el Winner Pass 29 Luego en el 30 Y luego en el 31 Entonces como están viendo De la temporada 12 Así tal cual Yo les voy a mostrar Eso lo quiero mostrar Así para que tengan conocimiento Ese es el traje De nivel oro Lo que tiene que ver El traje Este tiene que ver Que el arma Que llegas a nivel platino Es una grosa Que nos va a dar Que es totalmente gratis Lo que tiene que ver Con Nivel A Este es el para caídas Sea un poco borroso Pero bueno Y finalmente El cuadro de conquistador Ok Si quieren ver más a profundidad Esta skin Que es lo que hable Está en mis videos Más recientes En mi canal Así que O estar en la parte superior De una tarjeta Está súper bueno Todo este video Me cuesta bastante Recordar Suscribirte Activar la campana Dejar un buen like A este video Compartir en todas tus redes sociales Sobre todo Grupo de facebook Grupo de whatsapp Cualquier otro grupo Y eso Es totalmente gratis Y estarías apoyando el canal Para que Si aparte te hace muy feliz Porque casi nadie hace Bueno Hay pocos que crean Contenido del pulmolite Entonces eso cracks Apoyen al canal Sobre todo Para que no desaparezca Esta linda comunidad Ahora si Voy a mostrarles Todas las filtraciones Que yo ya les mencioné Ojito Son filtraciones Estas no son skins Totalmente confirmadas Puede que lleguen Puede que no lleguen Puede que lleguen En caja En ruleta O traje de descuento No lo sabemos No lo sé Pero probablemente Estas sean Por más lógica Porque me cuesta muchísimo Buscar información Me cuesta muchísimo Editar este video Y bueno Para que ustedes Tengan información Así Muy muy tope Entonces vamos directamente A lo que tiene que ver Con el traje Que probablemente Lleguen al winner pass Ojito Son todas las filtraciones Ya les aclaro Filtraciones El sonido del gallo Como siempre Tenemos lo que es Un rec panda sec Que probablemente llegue En esta temática De este animalito Tiene la colita Está muy bonito Este skin O puede que no llegue No lo sé No lo sabemos Pero bueno Me gustaría que llegue Este traje Porque está bonito Me gusta A mí al menos A mí me gusta Que es un rec panda sec Tiene la manzanita Este skin también Bueno Aunque esta sí Dudo que llegue Dudo Pero Está bien el intento De mostrarlo Probablemente La anterior Que les mostré Es la que si llegue O esta Lleguen No sé Tiene un osito Ahí Está bonito Gothic Gatlingman Oakfig Como tipo gótico El traje gótico Gótico cariñosito Y tenemos El paracaídas Que probablemente Lleguen Que esta es la Que incluso les voy a mostrar Cómo se ve en partida Creo que este sí Será el paracaídas Creo 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 Gothic Lady Parachute Mira que es gótico O sea Tiene una temática Con la anterior skin Que está aquí Tiene una temática Si ven gothic Entonces probablemente Estas sí sean las de Kindlewinterpass 29 No lo sabemos Puede que sí Puede que no Entonces Eso Sigamos viendo Tenemos lo que es El Ok Sigamos viendo El paracaídas Y vamos Lo que tiene que ver Con las mochilas Con las mochilas Que probablemente lleguen Tenemos lo que es El cook animal backpack Tiene que ver con El set De panda Tiene que ver Este es como un tipo Un tipo Zorrito O sea Un conejo Se va cambiando Dependiendo del nivel Primer nivel Es un conejito Segundo nivel Supongo que es Otro animal Y tercer nivel Es Este Es el del zorrito Tenemos lo que es La mochila Que tiene muy bonitos detalles Gothic Lady Backpack Probablemente esta sea La skin Que llegue La mochila O la anterior Por eso hay dos tipos De temáticas Puede que le esté mostrando Las skins que lleguen En el Winner Pass El 29 Y el Winner Pass 30 Puede que sean Estas las skins O puede que lleguen Algunas ruletas Conociendo El anterior Ahorita Es Krafton El que dirige Ya el Movilite Y tenemos lo que es La skin De arma Que será La Escarelle Rec Panda Esta por lógica Tiene que ver Con Con el Set de Panda Con el que les mostré Al principio Entonces De las filtraciones No de las Esquien confirmadas Sino que De esta Es la otra sección Rec Panda La Escarelle Como están viendo Que está súper bonito Muy bien detallado Tiene un Como un Un zorrito Tiene Un panda Tiene un zorrito Si un zorrito Tiene como Es como que de juguete Está bonito Me gusta bastante Está Está súper Súper chulo Recuerda Los videos Estarán en la descripción De este video Valga la redundancia Escrito totalmente A ellos Entonces Seguimos viendo Que más La está mostrando En el mejor detalle Me gusta bastante Si este tipo Esta skin Llega en el Winner Pass Está bueno Ya le estoy dando Una buena calificación Pero bueno Hay que ver Y finalmente Llegamos a los cascos Creo Este no Este aquí No creo que llegue Pero bueno Les voy a adelantar Para que vean Este también No creo que llegue Así que Para que estén viendo Más o menos Cómo va Y tenemos finalmente Lo que es El Dacia Que ahora si van a volver A meter otro Dacia Con esta temática Rec Panda Dacia Con la temática Entonces estoy en duda Como que es la La skin de Gothic La gótica O la que tiene que ver Con los animales Díganme en la caja De comentarios Cuál piensan ustedes Y ya les voy Este man También les muestra Cómo se ve El carro En partida Está súper bonito El Dacia Loco Está súper súper bonito ¿Qué creen ustedes? Díganme Está bien detallado Tiene las Las garritas del panda Las llantas rojas Tiene las orejitas Aquí Vacansísimo O sea Me gusta Y aparte Tiene La parte Ahí delantera Tiene un pan Un perro No sé Creo que es un pan Un perro No sé Creo que es tipo animal Entonces así se ve En partida La skin Está del Del panda XD Es un panda Es que se ve raro Loco Pero está súper bonita Me gusta bastante No sé ¿Qué dicen ustedes? Esta temática Les gustaría que venga O no les gustaría Que venga A ver Confirmen Porque a mí Si me está gustando O sea O puede que a la final No llegue Porque en otras skins Y tenemos lo que es El emote Que llegaría Al winner pass Que siempre nos dan Un skin Y luego el emote Ya entonces Este será el emote Como ven El emote La cual Que está súper bonito O sea Me gusta Me gusta bastante Y hay que ver Qué onda O sea Básicamente Hay que ver Si es que a la final Llegan o no llegan Está bien detallado Y así se ve En partida En lo que tiene que ver El El paracaídas ¿Verdad? Ok Vamos con el tema De los cascos Que No creo que lleguen No se ha filtrado nada Digamos un casco Que sea por lógica Pero estos son los cascos Que podrían Podrían llegar Como esta Ya les mostré Incluso Si no que Les estoy mostrando De mejor manera Tal cual Esos son los dos Únicos cascos Que se han filtrado Y bueno La mochila Ya les mostré Tipo cartón Este es el nivel 3 Este es el nivel 3 Que nada antes Bueno Eso Y está bonito O sea Básicamente Bueno Se ve chévere Y así es Otra skin De mochila Este es un skin De mochila Nivel 3 Muray Ox Backpack Eh Que más Este skin Ya llegó Creo Si no me equivoco En la caja reciente No En una caja próxima Les voy a traer Las próximas cajas Que llegarán Esta es la que llegó La que llegó Si en esta caja nueva Que metieron ayer Prácticamente En el juego Está bonito Y aquí está La otra skin De mochila Que les mostré O sea En el video Estas son las mochilas Y demás Que está súper bonito O sea Esa mochila Me gusta bastante Y así se ve En nivel 3 Mucho más detallado Una skin de M24 Que bueno No sé si llegue Dressling Dressling Salute M24 Que se está dando O sea Se está viendo Y aquí Lo que tiene que ver Gotty Lady Dacia Una skin De Dacia Que esta está Muy muy buena Probablemente llegue O no llegue O llegue O una ruleta Este presente Pero ojalá Este en el Winter Pass Me gusta más Que el anterior Dacia Sí Que les mostré Está bonito O sea Como se ve Y como se ve En partida Tal cual O sea Está Increíblemente bonito Esta skin De Dacia Es que tipo Es oscura Yo que sé Con musélagos Que te parece a ti Bro A ver Confirma Bueno Tenemos otro Dacia Que parece Que estas son las skins Que van a venir Filtrados Tanto el Winter Pass 30 y 31 No lo sé O alguna ruleta Y tenemos un Dacia Nuevamente Y Como se ve en partida O sea Como se ve Ahí Está bonito O sea Está chido O sea Me gusta bastante Pero Bueno Quiero ver Si que hay Algún otro vehículo Creo que sí Ah Tenemos un Was Amazon Journey Was Así se ve El modelo Y vamos a ver En partida Supongo que también Muestra en partida Y sí Ahí está Está súper bien detallado Está bonito Pero tenemos Muchos Was Loco Nos han metido Como Desayuno Almuerzo Y merienda El Was Madre mía Willy Y así Básicamente Esto Así que Cracks Creo que Hasta aquí Llegamos El video Súper Súper Cansado Si es Cansado Recordar Suscribirte Activar la campana Y compartir Este video Y darle Like Comparte en todos Los grupos De Facebook Whatsapp O lo que sea Y recuerda Algo más Te iba a decir Bueno Eso Díganme en la caja De comentarios Que Que les parece Todo esto De aquí Si llegan No llegan Que mismo Piensan De las cajas Cual llegará Primero Que piensan De las Equin Que Equin De vehículo Llegará En este Winner Paz 29 Bueno Está super Chulo este video Muy completo Muy increíble Las Equin Del ranqueo Todo Todo Así que Espero te gustó este video Si así Ya sabes Lo que tienes que hacer Serás muy feliz Así que Bye bye cracks Y os Cuídense Mmm ¡Gracias!